Sé que te vi solo una vez y con tu magia pude comprender Que junto a ti siempre estaré, aunque me esquives sé que te encontraré Te descubrí más de una vez y con tu voz tan dulce me ilusioné Tanto cantar, tanto escribir y ahora sé que todo era por ti Siento miedo, que tú no seas verdad, que seas un sueño ¡Que no es ese tipo, Ale! ¡Qué voy a saber! ¡Una promesa nunca se debe cambiar! Estamos juntos tú y yo, hasta el final Somos tú y yo, hasta el final Nada y nadie nos separará Somos tú y yo, hasta el final El tiempo nunca nos cambiará Somos tú y yo Llegaste a mí, y ahora sé Que fuiste siempre la que yo esperé Quizás aquí, ya que estaré Sintiendo esto por primera vez Te descubrí más de una vez y con tu voz tan dulce me ilusioné Tanto cantar, tanto escribir y ahora sé que todo era por ti Siento miedo, que tú no seas verdad, que seas un sueño Y deba despertar Una promesa de amor nunca se debe cambiar Estamos juntos tú y yo, hasta el final Y somos tú y yo, hasta el final Nada ni nadie nos separará Somos tú y yo, hasta el final El tiempo nunca nos cambiará Y tengo miedo que esto llegue al final Ven y apóyate en mí, eso no pasará Y si no soy suficiente, igual lo voy a intentar Tu amor me basta y me sobra, eso no cambiará Somos tú y yo, hasta el final Nada ni nadie nos separará Somos tú y yo, hasta el final Y el tiempo nunca nos cambiará Somos tú y yo Somos tú y yo, siempre tú y yo Somos tú y yo Ah, 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 ah Ah, ah, ah